Cambio las cosas del lugar Cambio los días que vendrán La Merilion del Borne me mira desde la pared Aunque nunca me entiende Siempre cree que hago bien y nada es igual Bailan desnudas frente a mí Todas las dudas que sentí La Merilion del Borne nunca volveré la vista atrás Aunque nunca me entienda Siempre conmigo está Y nada es igual Nada es igual Nadie podrá saber Lo que guarda mi piel Cada momento y cada gesto me hace en ser Siempre tan plástica Siempre sin acabar Solo un objeto de un deseo natural Un impulso vital Soldarlo hasta el final Y nada ya Y nada es igual ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!